En la primera foto observamos un coche Matrefer, clase primera de Ferrovaires. En la segunda foto observamos unos coches Matrefer y una Alcor SD16 y una Alcor SD35. En la tercera foto se puede apreciar un vagón granero con el número 635.043. En la cuarta foto un vagón para transportar bobinas o portacontenedores. Ciertamente no sé para qué servía. En la quinta foto se observa el Alcor SD16 8498 y un coche Wellsport primera con acondicionado con numeración de 427. En la sexta foto se puede ver el tren Retiro Junín chino que posteriormente en 2017 llegaba hasta Rufino y en 2020 querían que llegue de vuelta pero esta vez a la estación de Beria. Más tarde para poder salir al Retiro. En la séptima foto se aprecia el cartel de salida y boletería de Estación Junín. En la octava foto se ve la campana de la estación que está desde que se creó y inauguró la estación. Y en la última foto, o novena, se aprecia el cartel de encomiendas oficial del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Bueno, espero que les haya gustado.